hola amigas de youtube siguen acto en 80 bueno como veis aquí son las 8 y 28 de la tarde bueno estado corta he estado cortando hierba vale después de recoger los campos he hecho alpaca que voy a enseñar la he hecho alpaca lo único que he hecho es comprar un remorque y recoge la la paja y hacer la alpaca pero la puesto aquí en plan o my god vale tengo un mod que hace que pueda escoger las cosas soy súper fuerte por lanzarlo y todo le había puesto si más o menos bien pero como le pegué un porrazo y se cayeron todavía mira que le den por el orto hizo una poca cinta alpaca de bueno voy a dejarla hecha ahí por probarlo por probar nada más que el mod pero lo más seguro es que no sé si haré alpaca y en vez de hacer alpaca pues lo que haremos es cogerlo en montones de y ya está así que bueno voy a montarme en el tractor estoy ahora mismo vale tenemos este está el otro aquí preparado que estaba aquí cortando hierba que me quedaba por cortar hierba este vamos a ver vamos a bajarlo vamos a darle a la equis vamos a darle a la b a la uve lo bajamos cambiamos de apero eso veis este menú que este del del mod este que te he dicho pasa que no sé por qué pero tendré que cambiar la selección porque es la misma eh me detecta la misma tecla la g como para con la función de aporta aquí la hierba me detecta la misma hola ahora me detecta la misma tecla tío la misma tecla de de joder me atardamos no juan la de selección de cosas y cosas sensuales vamos a cortar aquí todo vamos a aprovechar aunque hay un campo o sea bien aquí marcado veis que se ve el campo en este lado que está el campo ahí que es el que hay que recoger pero voy a recoger por aquí voy a cortar voy a aprovecharlo más ya que voy a poner que corta hierba vamos a aprovechar todo lo que podamos y bueno viendo los comentarios que algunos se había gustado más la otra serie sale el otro mapa el tema era que no no sé no me llenaba aunque si tenía como decir ustedes que tenía más para utilizar vehículos que sí que era como 10 que era para utilizarlo con vehículos y hacerlo como en modo argentino no el remorque y transportarlo pero el problema era que estaba solo aunque los compañeros unas veces venían conmigo a jugar no saben siempre yo por ejemplo juego a unas horas se agrabo a unas horas y ellos no están a esas horas entonces tendría que almordarme a que a lo que todo el mundo a lo que todo el mundo esté disponible y eso va a ser que no porque si no 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 puedo y siempre todo el mundo no tiene ganas no puedo estar obligando a todo el mundo a decir oye que voy a grabar veniros a meteros aquí conmigo y ya está no es plan no es plan por eso siempre o sea más o menos siempre hago la serie solo ¿no? aunque algunas veces lo hago con peña y tal ¿no? ya y... y au y ahí está no puedo deciros más nada así que siempre es lo mismo estamos cortados por aquí vamos a encender un poco las luces que está esto un poco muy segura y así que nada pues es por eso por eso he cogido el mapita este me lo tomo con más tranquilidad la verdad es que quería coger un mapa pequeño y hacen hacerle yo lo que quisiera y... y así no tiene que estar complicándome la vida porque así disfruto un poquito del farming que ya os he dicho a muchos que el farming va a tener todavía para largo como que no... que no va a salir el farming 2019 que todavía queda farming todavía el CatalanCross supuestamente, supuestamente, ¿vale? está... estará el... eh... a primero de abril, supuestamente si no hay cambio de planes porque por lo visto dice que... que han... que han encontrado el problema vaya hombre, el teléfono vale, pues ya estoy aquí el tema está en este de que el CatalanCross pues ya han encontrado el problema que tenían y... y vamos a esperar un poco a ver si... si lo solucionan el problema al menos dice que eso que en abril en abril... a primero de abril estará aquí para abrir queda prácticamente dos semanas si acaso más o menos hablando... hablando pronto y rápido pasa que en abril ya voy yo a... y me dan... si me dan de alta jeje... y tengo que volver a trabajar ya veríamos madre mía no podéis ver... ya me da rabia porque cocho podéis verlo... ya... verlo... eh... puesto el juego en este mes y así ya podría yo verlo disfrutado más tranquilamente pero bueno la vida es así tampoco... tampoco hay prisa todo es su tiempo y... tenemos que disfrutarlo todo poco a poco como yo por ejemplo estar en este mapa que ya os digo que... que por ejemplo hoy me toca trabajar en esto vamos a hacer este trabajo nos vamos ahí a dormir o sea que yo voy a cortar hierba pero no la voy a recoger la vida es aquí acumulada y después la cortaremos otra vez cuando no haga falta porque ahora mismo no... no nos hace falta podríamos también... yo que sé... poder utilizar la... eh... la hierba para llenar silo para hacer encilaje y tal y cual pero... ahora mismo... ahora mismo no... madre mía como suena este tractor tío... me encanta el sonido que tiene tío... no... 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 bueno pues ya tenemos cortado la hierba prácticamente... toda... eh... vamos a coger... vamos a guardarlo ya la máquina vamos a coger... vamos a plegarlo aquí vamos a levantarlo... uy... vamos a levantarlo... vamos a pararlo... y... eh... vamos a cambiar... tenemos que igual... a ver... la V... y la X... eh... vamos a hacer una cosa... vamos a dejar esto aquí... porque como tenemos que cortar otra vez hierba... vamos a dejar aquí... el apero... porque para qué lo vamos a mover... y vamos a sortir... vamos... ahí... vamos a darle aquí a la X... porque si no... esto hay que bajarlo... es una tontería... bueno... de hecho... vamos a dejar aquí el tractor... porque este tractor aquí... lo podemos dejar aquí... que no... nos va a hacer falta para la próxima vez... vamos a coger... vamos a coger este... el castle... que por cierto... tiene más mierda que un ceamone... vamos a abrir... nada... vamos... vamos a dormir... vamos a esperar... al siguiente día... vamos a cerrar esto... nos vamos a ir a casa a dormir... vámonos a dormir... vamos a cerrar las puertas... no vaya a venir aquí... que no vaya a robar... vamos a dormirnos... y así... mañana será un nuevo día... está el pollo ahí... encantando que se quiere dormir ya... pues ya es muy tarde... ese barzol... me voy a acostar... voy a decirle... que hay que recoger la ropa... seguramente me mandará... recogerla a mí la ropa... me voy a acostar... y bueno... ya... ya nos vemos... en la mañana... y... 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 bueno... y... 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 bueno... chavales... pues ya me levantado... Me he levantado temprano, como me ha costado temprano Son las 5 y 21, todavía es tempranito Vamos a darle aquí Para dar el tiempo Vale, vamos a hacer la cosa Vamos a ver Vamos a meternos aquí Ven, ven, ven Vamos a ver lo que tenemos Tenemos aquí varios tipos de productos que podemos Creo que podemos vender Sobre todo este, mira, ahora mismo está este A buen precio, vamos a ir para allá Vamos a poner el tiempo Bruno, porque si no después Se me cambia, así que vamos para allá Vamos por el tractor Y hoy vamos a dedicarnos tempranito por la mañana Bienvenido a las mañanas De 40 y 80 Vamos a ver por la mañana, vamos a coger Venga, voy a coger este mejor, este tractor Que me gusta el sonido que tiene Suena muy bien Tiene turbo Vamos a coger este Un buen día por la mañana, tío, para ir a vender Vamos a ir a vender los productos Vale, ya hemos marcado uno Y vámonos Eso, lo que vamos a hacer hoy Vender Mira, de hecho, mira, ya tengo ya cargado El que vamos a vender, ¿no? Este de aquí Vamos a vender este Vamos a ir aquí Eso está Vale, saliendo por la otra parte Todo el resto Divino Está aquí en la, vale Voy a poner el mapa Está aquí cerquita Está saliendo Vamos a meternos por dentro Me encanta ver el vehículo por dentro Hay gente que le gusta por fuera Pero a mí me... Uy, madre mía que sarto me ha pegado Pero a mí me gusta jugarlo O sea, jugar el... Jugar el... Jugarlo desde adentro, tío Que así se ve Un poco más realista, ¿no? Vamos a ir a por aquí No hay vehículo Aquí... Creo que en este mapa Había una zona Que decía había vehículo Me parece Pero por este lado no Tirolo por aquí Estoy jugando con el teclado, ¿vale? No estoy jugando con el... Con el ratón O sea, estoy jugando con el teclado No estoy jugando con el mando Ni con el volante Oiga, señor No se vaya a cruzar Madre mía Un poco me ha pillado ese hombre Ahora va a 42 kilómetros por hora No está... No vamos tan mal Ahora hay nadie Y hoy creo que vamos a... Tenemos que invertir Vamos a... Uy, perdón Vamos a... Hoy vamos a invertir Tenemos que sacar dinero, tío O sea, tenemos que invertir en dinero Bebe y cía, ¿eh? Tenemos que... De comprar cositas buenas Y creo que... Creo que va a ser lo que vamos a hacer Vale, vamos a poner aquí Hemos pensado algo, ¿vale? Hemos hecho aquí esto Hemos pensado algo y es... Y usted dirá Y Juan, ¿qué tiene pensado? Pues... Vamos a cambiar la... La... La manera, ¿vale? De... Mira, da 6.000 Vamos, no vamos a ganar aquí Un dineral que tú digas Joder, macho, qué dineral ¿Por qué? Porque aparte me llevamos remorque... El remorque este no carga tanto No tenemos que pensar en ganar... Muchísimo dinero En plan... Dios mío Que hago con mi vida Pero... Sí vamos a hacer la cosa Vamos a coger y... Creo que vamos a coger... Después de vender los productos Que vamos a vender Hoy va a ser día de venta Lo vamos a coger Vamos a alquilar una escorpión ¿Vale? Vamos a alquilar una escorpión O... O también puedo hacerlo De modo Vamos a ir a visitar allí La zona Donde están el... Los árboles Vamos a ver dónde está allí Va a plantearnos Para cortar árboles Por un tubo ahí Unos pocos de árboles Y como si alquilamos la máquina Nos cuesta X dinero Y solo es el día entero ¿No? Y como son las 5 de la mañana Es temprano Podríamos... Plantearnos en hacer eso Vamos a tirar por aquí Que está aquí en este lado Plantearnos en el tema ese De ganar un poco de dinero ahí Para después... A ver si podemos girar bien aquí Agilidades Eso me lo todo baby Vamos Y entonces es eso Pero también podremos ¿Vale? Vamos a coger a... A varios trabajadores A varias gente Y hacer trabajo De mientras ir sembrando los campos Y haciendo las cosas Vamos a hacerlo... Eh... También ahora con los otros vehículos Que tenemos ahí Pero hoy vamos a... Vamos a vender A ver cuánto sacamos Ya que está un poco Bien de precio Pero tú ya sigue a buen precio ¿No? Sí, tú ya sigue bien Porque está en verde Significa que lo podemos vender Y nos van a dar 829 Vamos que no... Que no va a bajar Vamos a ponerlo un poco de afuera Hay gente que le gusta también Ver farming de afuera Por cierto Este no tiene luces No me pidáis que ponga luces Porque este no tiene Voy a poner los 4 intermitentes Pero es para nada Porque voy por un pueblo aquí Mira la campana como suena Y aquí esta gente No pasa nada Son todos amigotes Antes yo soy El dueño de aquí De casi todo No me van a decir Oye, mira Voy por la carretera Y va a decirle al alcalde No le podemos reñir Al señor Juan Que no puede... Bueno, a la señorita Pepa Que no puede... Nos puede pegar una paliza Eh... Divino 6.000 Ahora mismo Todavía tenemos 5.000 y pico Todavía Este tenemos Todavía también para vender Este está bajando Madre mía Ya os digo La madera Si vamos Vamos a ir a ver Mira la La city Que bien A ver Madera Bueno, la madera Aquí no me lo pone Por decir Pones el cerrín Pero la madera no Bien que vamos A ir para allá Vamos a dar un paseito Los intermitentes Tío, cómo suena Me encanta O sea, el sonido Se ve en la gabina Iluminada, tío Vámonos Madre mía, tío Pues no estás viendo Madre mía La inteligencia de los muñecos La inteligencia De los muñecos Del farming Son un poco Ortopédicas Vamos a llegarnos Un momentito Donde Donde vamos A hacer Nuestro Nuestro destroce De materiales Antes vamos a soltar Esto aquí Vamos a dejar cargado Para yo ir después Vender Vender más productos ¿Vale? Porque hay que venderlos Tenemos Es que tenemos 18.000 No sé si Ya digo Es que no No sé si me va a dejar Alquilar Tenemos un poco Dinero Uy Vale, por aquí No hay Juan de Bueyo A ver Vamos a dar escape De la madera Supuestamente Debe ser Es el Bengranger Este de aquí No, este no es Es la zona VGA Este Este es La La biogas Que si os doy cuenta Tampoco es muy grande Esto Pero Y para venderlo Está súper guay Tenemos aquí otro Campito más Para cortar hierba Que no Por cierto Aquí no he venido Ya a cortar No No Vale A ver A ver si creo que era Por aquí ¿Esto qué es Tío? Ah, este es mi Tractor otro ¿Dónde está la zona? A ver Esto es la Esto no Peders Of Forge ¿Dónde estaba? Tío, más o menos A ver si me acuerdo Por dónde era A ver Vamos a visitar aquí Uy Quiere terminar la partida No Caca Bueno, voy a molearla Visitar Vale Creo que es por aquí Voy a levantar la vista Al aire Está por aquí 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 Vale, perfecto Es aquí Vale, esta es la zona Donde se vende Tanto el cerrín Como la madera Vamos a ver Dónde hay madera Uki Por aquí cerca O sea, podemos cortar Estos árboles por aquí Podemos cortar Estos árboles Y cortar Aquellos de por allí Bueno, pues lo que veo Este está presentando Un día con niebla Bueno, voy a ir por el carro Porque si no Se me va a olvidar Madre mía Está cortando ahí Todos los árboles Que he podido Voy a coger Vamos a coger Remorquito este Vamos a echarlo aquí dentro Esperemos Creo que va a ser mala idea Porque aquí al poner Ya varios troncos Se va a caer Se va a caer Todo Pero bueno Vamos a intentarlo Voy a llevarme Este remorquito Bueno, es más que está cerquita Esto de Y podríamos pedir el préstamo También También está bien Estaría bien pedir el préstamo No estaría tan mal Un poco tan mal Pero primero vamos a Vamos a pillarnos La maderita A ver cuánto nos podemos sacar Y ya después Ya pedimos el préstamo Vale, a ver Ay, Dios mío A ver, vamos con esto No sé si me deja ¿Qué pasa? Que ahora no me va a dejar cogerlo Ahora Vale Pues se queda, ¿no? Se queda ahí No Yo me iba a salir volando Ya que se iba a ir rodando Y tal ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa con el rollo? Tío Madre mía ¡No! Pardito Ahora Es que es muy largo el tronco Creo, vamos Que no va a poder Vamos a cortarlo un poco Y esto, tío Hay que cortarlo más chico Hola Ahora Así Así, sí De tamaño más o menos Y si lo podemos llevar A ver, más tronco Viene muy bien el mod este De que puedas coger cosas Con más peso Pero El coñazo es que El farming Para esto es una basura O sea, no O sea, tú por muchos mods Que meta De que el muñeco Tenga más fuerza Y todas las cosas Sigue cuando coge algo Sigue volando Las cosas Y no va bien Madre mía Vamos con lo al revés Que la postura es al revés Dios Vete conmigo, ¿no? Gracias Venga, ahí que estoy Todo Carnoso y fuerte ¡Tíralo! ¡Nos vamos, eh, macho! Ahí ¡Oh, no, 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 no! Vamos a hacer una cosa Vamos a darle ¿Cuál era? La tecla No, la R Es la R Vamos a ponerlo Tú Pero, ¿what, tío? ¿Qué, what the fuck? Ahí Ahí está Creo que, tío El plan no No va a funcionar bien ¿Por qué? Asco Vale, ah, vale Que es muy grande No se puede poner Tronco grande Plataforma Mal, tío Vamos a Me voy a traer El El otro remorque Llega lo suyo Vamos a tener que traer El otro remorque Porque este no ¿Veis? Esto no Esto no vale Voy a llevarme esto Para allá Para la granja Y me voy a traer El otro remorque Esto para la alpaca Eso es muy bien Pero para Para la madera, niño Como que no Como que va a ser que no Y que vamos a tener Que coger El otro remorque Wow, tío Lo dan 400 pavos Por cada Tronquiti Está muy bien Está muy bien Ya, pues Me voy a traer Me voy a traer El otro remorque Ahora vengo Estoy viendo De que Tengo el camión Aquí Que me vale 59.000 El camioncito Que me lo quería pillar Porque aparte Ya os digo Este carga Todos un montón De cosas Este también Se le podía echar Por arriba Y después abrir La compuerta Vale 59.000 Pero también tengo El remorque El remorque Este de aquí Que también cargaba Todos los productos Y vale 28.000 O sea que Si pido el préstamo Que lo que voy a hacer Es pedir El préstamo Vamos a pedirlo ya Y ya me quito De tontería Vamos a pedir Préstamo Vamos a pedir Vamos a pedir De aquí un poco Madre mía No quiero tener Tanto de deuda Vale Vamos a ver Me voy a pillar El camioncito Y así ya lo tenemos Ya Tenemos el modelo Este Y el modelo Con más motor Tiene más Más potencia Vamos a pedir Este Un poquito más caro Vale Perfecto Vamos a ir por él Este es el camion Creo que es guapo Vamos a encender las luces Y estamos cerca Estamos aquí Estamos aquí al lado Estamos aquí al lado De De lo de comprar La madera Por ahí Que es por aquí Sí Por aquí Y algunos diréis Ver que la la escorpión Sí Podéis ver que la la escorpión También es verdad Y así me ahorro El tema este Pero Ver que la la escorpión Me estaba pensando Digo Pues no he trabajado Un poquito así Que me entretengo Así no Se me hace Todo monótono Y Y voy echando Los troncos Los de otro preparadito Los voy echando ahí Vale Vamos a echarlo aquí Vamos a cogerlo Ahora sí cabe ¿No? Sí Esto es lo malo Como te metes debajo Del camión Ahí A ver A ver Lo suyo sería hacerlo Con un Con un tractor Con una pinza Y tal Pero yo lo voy a hacer Así con Con el modo Cool Porque son troncos grandes Esto no se carga Así con las manos ¿Vale? Que Digo porque Algunos De alguno Dice Joder Juan Mi farming Está mal No puedo cargar No me deja cargar Coger tronco Como tú de grande Bueno Estos no son tan grandes Que Este sí Por ejemplo Así no podríais cogerlo Vamos Ni jarto vino Tendría que cortarlo Y Pero este tamaño Más o menos Sí Si os dejan El farming simulator Normal Vale Ya está Ya está No cabe más Vamos a llevar Esta tanda Esto está guapo Aquí vas cargando Vas echando Poquito a poco Y a ver Cuanto dinerito Nos ganamos El niño De la maera Spine Tire Total Mira esta A ver Ahora vamos echando Ahí Vamos ya Esto así Ya amortizamos Amortizamos El dinero Pero Vamos En seco Como suena Cuando va para atrás Tío Maravilla Y el remorquito Es de Es de este camión Vamos Funciona Todas las abujas Y también También digo Tiene muchísimas Cositas De detalle Que van muy Guapos Vamos Con los tronquitos Estos de aquí Ya se va a hacer El último viaje Me recuerda Esto al Al juego este De Roblox Lambert Estoy con Oh no En serio La de corto Se va por culo Esta Veo Este se cae Es feliz Él quiere caerse Ahí va Y ahí va Podríamos Creo que podríamos Cargar un poco más Es que está este Aquí en medio Le hemos cargado Un poco más Vamos a echarle Un poquitín más Vale Yo creo que sí Que ahora que sí A ver Si cae este Sí Ahora sí Vámonos Vamos a vender Todos estos tronquetes Vamos a quitar esto Disfrutar A ver Spine Tear No sé si tiene Esto las luces Si tiene las luces Estas de aquí arriba Que se enciende Que están chulísimas Madre mía Esto es cosa Si disfruto yo Ahí Y le damos A la X A ver Solo el tronquito Arzual Es que es perfecto Tío Para esto Bueno Pues yo me voy a quedar Aquí vendiendo A ver si Me saco Bastante Producto ¿Vale? O sea Dinero Perdón Me lo he dicho Porque es que Lo que quiero Es Pillarnos Lo que es Un cultivado O pillarnos Un cultivado Potente Que será Lo suyo Fijaros Que vale Tampoco vale Tan caro Un cultivado Grandecito Por ejemplo Este tiene 8 metros Este no me lo pillo Porque No Este tiene 8 metros Y este tenía 12 metros O sea que Pillándonos Uno así De 50 O 78 Que son Estos son 8 metros Ya es doble De lo que tenemos Ahora Que tenemos Uno de 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 3 Vamos que es pequeñito Y la sembradora Es igual Es de 3 metros Es que es una basura Hasta el Creo que el cultivador Creo que era Super chiquitito También Me parece que teníamos Cultivador No tenemos Vale No tenemos cultivador Divino Me parece maravillosa Entonces tenemos que Perdón Arado No tenemos arado Tenemos que pillarnos Un arado Sí o sí Porque Hay que utilizarlo Lo que pasa es que Claro Hay que tener en cuenta Que tenemos Vehículos Que no tienen 240 caballos Creo A moverlo Este tiene 88 Este tiene 143 Y este tiene 145 O sea que Es difícil Es difícil Este tiene 120 2 metros 3 metros 180 Y este creo que Le pesaría Un poco El culo Son 4 metros Y este ya Este sería ya De 6 metros O sea que Tendríamos que Plantearnos En pillarnos Un tractor Tractor también Aparte Vale Junta dinero Pero fiaros Vamos yo de Mod que tengo Metido Este Son 175 Caballos Este que de aquí Son 145 Pero este Vale 41.000 Y este Me sale Son Este tiene Más caballos John Deere Que me lo voy a Pillar este Por supuesto Y vale 41 Desde luego Y este Tiene bastante más Tiene 500 Y pico El class También me lo quiero Pillar Pero vale 263 pavos Tío Así que He que ahorrar Un poquito He que ahorrar Un poquito Chavales Este tiene 143 145 Y vale un pastón Así que Poquito a poco ¿Vale? Así que En principio Nos podemos Dedicar Intentar Guardar dinero Que sería Lo suyo Para dedicarnos Con el Con el picado ¿Vale? Que son Lo que pasa es que son 241 Esto podríamos hacerlo Un poco Vamos yo Yo si me atrevería A hacerlo Ay perdón Así me lo compraría La verdad Para picar un poco De Para picarlo Se podría utilizar Este Pero Es que es muy La verdad es que Es muy pequeño Coge un rango De 2 metros Tío De 2 metros Es muy poquísimo Y esto lo que pasa Es que vale bastante caro Así que Ya veremos ¿Vale? Espero que haya gustado el gameplay Me voy a ir con mi camión Vamos a ir por más maera Niño Y nada Besitos sensuales a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós